chicos qué tal mirad qué sitio más chulo una pasada un sitio donde no deja de salir agua sale agua todo el año pero me da tristeza de verdad me da tristeza porque vengo aquí hace fotos de las cotorras de la abejaruco de las aves moritos de algunos anfibios que siempre también está agua cristalina pero lo que más me da tristeza es que nosotros mismos los seres humanos estamos destrozando la naturaleza mirad la cantidad de suciera chicos mira eso es basura y más basura en un sitio donde el agua es cristalina no deja de salir y estamos terminando con la naturaleza lleva más de meses que no llueve un sitio así donde hay agua hay que cuidárselo así que cuidemos lo que es nuestro de momento porque en el futuro serán de nuestros hijos de nuestros nietos bisnietos es una lástima pero hay que hacer algo vale